En el conjunto de Andalucía y de la región de Murcia, son dos territorios que tienen mucho en común. Por tanto, estamos hablando de la importancia que tienen dos comunidades autónomas que son hermanas. Queremos cosas muy parecidas. Queremos un modelo de financiación justo. Queremos un fondo compensatorio que amortigüe la infrafinanciación de los últimos años. Nos preocupa el tema del agua a la región de Murcia y Andalucía. El golpe letal que ha dado el Gobierno de España en lo que se refiere a la reducción al 50% del trasvase del Tajo Segura, que afecta evidentemente no solo Andalucía, Almería en este caso, a la región de Murcia, sino también a la Vega Baja de la provincia de Alicante. Es decir, tenemos muchas cuestiones en común, Andalucía y la región de Murcia, que evidentemente tenemos que seguir trabajando e ir de la mano. Tenemos que trabajar juntos en lo que debe ser una estrategia de todos para el futuro, que es el agua. El agua para todos. Garantizar el agua allí donde se necesite. Tiene que ser una de las prioridades más importantes que tiene cualquier Gobierno.